¿Qué es el radicalismo? La comunidad tiene estas diferencias para ver si son o no compatibles. Yo creo que no hay incompatibilidades, que es posible que el radicalismo tenga una propuesta única y que de este modo pueda constituirse realmente en una alternativa. Efectivamente la corriente de opinión no es una línea interna, como yo me he cansado de repetir, sino simplemente una corriente que intenta canalizar pensamiento. Y en tal sentido hace un año que venimos elaborando una serie de documentos que los hemos presentado en la convención, que intentan ser una propuesta superadora de la actual crisis económico-social y sobre todo de la línea que desarrolla el gobierno nacional encabezado por el doctor Menem. Gracias. Gracias.